Ya casi no te tengo, ya casi que te pierdo, que sea adictiva de error Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi que se ha muerto Todo eso que fue de sol, y se creía eterno El dolor no hubiera despertado y así se habrá Que no hay nadie hacia a su lado Así que estoy, amor Matando el tiempo, matando el llanto Leyendo cuentos que no se han inventado Y pienso que tú no piensas en mí Aquí estoy con mi soledad y pienso que Esa bomba sí debía explotar, que no nos debíamos salvar ¿Cómo terminaremos así? Ya casi no te tengo, ya casi que te pierdo, que sea adictiva de error Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi que se ha muerto Todo eso que fue de sol, y se creía eterno Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi que se ha muerto Todo eso que fue de sol, y se creía eterno Ya casi, 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 ya casi... ¿Cómo terminamos así? ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Cómo terminamos así? Esto no es un final feliz ¿Por qué te alejaste de mí? Dame, 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 dame Ya que si no te tengo, ya que si que te pierdo, esa victima de todo Ya que si, 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 ya que si Ya que si que se ha muerto, todo esto que fue de yo, a ti se creía eterno Que no hay nadie allá a su lado Que no hay nadie allá a su lado Ya que si, 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 ya que si Gracias por ver el video.